Colombia festejó este sábado. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo mostró un altísimo nivel y goleó 4-0 a Panamá para así avanzar a las semifinales de la Copa América 2024. John Córdoba fue el hombre que inició con las celebraciones tras anotar a los 8 minutos, producto de un potente cabezazo en el área. Minutos más tarde, James Rodríguez sacó toda su calidad y desde los 12 pasos convirtió el segundo para los amarillos. Cuando restaba poco para que concluya el primer tiempo, el 10 le puso un gran balón a Luis Díaz y este no desaprovechó para concretar el 3-0 gracias a un sutil disparo. A los 70 del segundo tiempo, Richard Ríos lanzó un potente disparo desde larga distancia y convirtió el cuarto de Colombia. Aunque a segundos de acabar el segundo tiempo, Miguel Borja lanzó de penal y sentenció el baile contra Panamá. Con todo le fueron por allá, le quedaba la pelota. Y ya está ganando el equipo de Colombia. 3-0 a la selección de Panamá. Al minuto 41. Los durmieron totalmente. Increíble, la verdad. Se durmió la defensa. Le dijeron Tomásate Grande. Y 3-0. Como si fuera jugada de Fuxal, dormidos todos. No llamen al bar a Mariani porque estaba tranquilamente Lucho Díaz. Lucho Díaz pueden ir a Camerino, pueden tomar esas instrucciones. Se relaja y se acaba esta agonía que estamos viviendo en este primer tiempo. Tranquilo. Y maneja Panamá. Buscaban por allá, pero increíble la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Dónde está la selección de Panamá? porque no está jugando Anae en este primer tiempo. No pueden dar tan siquiera dos pases de seguido y lateral para Colombia. Saca Mojica. Cuidadito, ¿qué pasó? ¡Gol! Marco Richard Ríos y ya estamos 4 por 0. Increíble, la verdad. No sé que estaban celebrando, cantando. Iban a cantar penal. Ya la había pitado. Todo el mundo se había detenido. Nadie salió a buscar el esférico. Cuando iba a cantar penal, le pegó y nada que hacer para Mosquera. Y estamos 4 por 0. Iban, están desactivando los comentarios porque esto es salsa para el pescado, Miguel. Oficialmente. Oficialmente. Zona para caída. Estamos en zona piñata. Zona teteo. Oficialmente entramos en zona piñata. Oficialmente se viene a pelear. Mira el bailecito. Mira el bailecito de Ríos. Entramos en zona piñata. No, entramos, entramos. Ya nada se puede hacer. Ya, no hay nada. Ya nada se puede hacer. Increíble, la verdad. Que reclama Colombia. No hay quinto malo. Le va a pegar. Gol. Y se termina el partido. Gana Colombia 5 por 0 Manita. Y nos vamos a casa, Forsay. El conjunto cafetero espera a su rival que saldrá del partido entre Brasil ante Uruguay. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.